Todo lo que fui o lo que creí tener se va A veces no vi, a veces no quise verte más Quisiera dormir, quisiera hacerme valer Encontrarle solución a todo Tengo que salir, tengo que volver a ser Escucharte y encontrar el modo Tengo siempre tantas dudas y una verdad Mueve, une, sana y calma Música llena es mi alma No es la voz de mi conciencia Pero me puede guiar No es medicina, no es ciencia Pero me sabe curar Tengo siempre tantas dudas Y una verdad Mueve, une, sana y calma Música llena es mi alma Música llena es mi alma Es el aire, es el sol Que entra en mi ventana Rindo un culto y esa voz Mi religión pagana Tuve siempre tantas dudas Música llena es mi conciencia Música llena es mi alma 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 Música llena es mi alma